El día de hoy, el día de hoy, la jueza determinó la libertad irrestricta para Yacir Molina, el líder de la cabecilla de este grupo paramilitar de la resistencia juvenil cochana. La jueza mencionó que los diferentes delitos al cual se le está imputando a Yacir Molina, se presentó la misma prueba, o sea, la misma prueba se estaba utilizando para los diferentes delitos que había presentado la Fiscalía, y hoy, por falta de elementos de prueba, Yacir Molina ha salido prácticamente libre. La verdad, ha dicho claramente, no ha existido pruebas contundentes contra Yacir Molina, y es por ello que hoy Yacir Molina se va a defender en libertad. Entonces ha dicho claramente, o sea, ¿y cuál es la acusación? Una de las acusaciones es por romper vidrio, por despintar la pared de la Fiscalía. Entonces esto lo ha determinado el Tribunal de Justicia de Sucre. Hoy ya nosotros lo decíamos, es lamentable, es lamentable como hoy los fiscales, son estos los fiscales quienes han pedido la detención, porque la detención no sale por parte de la policía, sino es la Fiscalía quien saca la detención. Y yo pregunto, ¿cómo vas a sacar una detención a una persona si no tienes las pruebas convincentes? O sea, el juez le ha rechazado porque cada prueba pues tiene que ser separado por cada delito, y lo han presentado, la misma prueba para todo. O sea, dando a entender que la Fiscalía prácticamente no estaba preparado. Entonces yo pregunto, si la Fiscalía sabía antemano de lo que iba a pasar, ¿por qué pidió la orden de Yacir Molina? ¿Por qué pidió la detención? Yo le quiero decir, son estos fiscales que estaban amando de la dictadura, por si en caso, los fiscales no se han cambiado, son los mismos fiscales que sirvieron a la dictadura de años, se prestaban para detener a todo el mundo, y son hoy esos fiscales quienes quieren impartir justicia. Por eso yo le decía, el tema de Yanín Áñez, ¿de dónde salió la idea de pedir medio año de cárcel para Yanín Áñez y para conseguir la prueba? Fueron los fiscales. Y hoy le han dado cuatro meses, cuatro meses no van a conseguir la prueba. Aquí yo lo que estoy viendo, yo lo que estoy viendo desde aquí, estoy viendo que los fiscales se están coludiendo. O sea, esta es una metida de pata. ¿Para qué detienes a alguien que no le vas a llevar la prueba al juzgado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Haces un show o buscar de levantar al pueblo? ¿Qué es lo que está pretendiendo la Fiscalía? ¿Cómo es posible que los fiscales saquen una orden cuando no tienen la prueba? Se supone que para buscar la detención de alguien debe tener la prueba. Y las pruebas existen. Que hay pruebas, hay pruebas, sino que la Fiscalía no las ha presentado. Si Yacier Molina hoy está libre, no es por culpa de jueza. Yo lo que he podido escuchar a la jueza, esta jueza ha hecho buen trabajo. Es así, tú no puedes encarcelar a alguien si no tienen las pruebas con Vicente. Y el encargado de llevar las pruebas es la Fiscalía, porque es la que está imputando. Entonces, ¿cómo es posible que la Fiscalía no tenga las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Ese es el problema. Y ahí estamos mal, ojo. Si así va a actuar la justicia, estamos mal. Honestamente se lo digo. Esto no puede suceder habiendo tantas pruebas. O sea, habiendo tantas pruebas, hoy la Fiscalía no las ha presentado. No las ha presentado. Es por ello que el juzgado no ha valorado las pruebas, porque no existen pruebas que ha presentado la Fiscalía. Entonces, estos fiscales están de cabeza y va a pasar lo mismo con Yanín Áñez. Por si en caso, hoy se los estoy diciendo, en cuatro meses no van a conseguir la prueba que necesitan y lo van a tener que dejar libre. Hoy se los estoy diciendo. La verdad, estos fiscales están por gusto. Se lo digo honestamente. Estos fiscales se están haciendo meter la pata a esta gestión del gobierno de Luis Arce Catacora. Yo sanciono, aseguro que si yo tuviera, pues busco la sanción para estos fiscales que no están dando la talla, no están dando la altura, porque el juez, ¿qué hace? El juez actúa bajo las pruebas que le presenta la Fiscalía. Y al no haber pruebas, tiene que impartir justicia. Tampoco se va a vulnerar los derechos. Entonces, pero acá hay un responsable y los responsables son los fiscales que la verdad no sé para quién están trabajando. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto la juez que allí determinó el caso. El gobierno, como el Ministerio Público, han procedido a apelar de mi resolución, cosa que es su derecho, el derecho de impugnar. El 182 constitucional establece el derecho a la impugnación. Y obviamente quien lo esté de acuerdo con mi criterio puede realizar la apelación correspondiente. Gracias. Gracias. Doctora, ¿podemos hacer otra ronda para usted? Sí, sí. Un abrazo. Gracias. Gracias. Doctora, ¿cuál ha sido la determinación de la justicia en torno a la... Y fue aprendido el sábado, Yacir Molina? Bueno, cabe señalar que el caso no radica en este juzgado, que lo he recibido en suplencia, en el turno del fin de semana. Se ha dispuesto la libertad irrestricta del señor Yacir Molina Lozada, en virtud de que, si bien se han imputado casi diez tipos penales, se ha traído la misma prueba para cada uno de los tipos penales. Es decir, el Ministerio Público no ha desglosado prueba por prueba la situación de los elementos de cada delito, o de la prueba que sustentaba la presunta comisión de cada delito, de cada hecho. En segundo lugar, porque se han traído muchos informes de funcionarios de la Fiscalía, así como sus declaraciones informativas, y en ninguno de ellos se identifica al señor Yacir como el autor de la destrucción, de la destrucción o el deterioro de la Fiscalía General del Estado. ¿Y en qué consiste esa destrucción o deterioro de esa... de la Fiscalía? Consiste en el pintado de la pared de la Fiscalía General y en la rotura de un ventanal, de un vidrio. ¿No? Entonces, por esas declaraciones que se han traído a la audiencia, no se identifica en ningún momento al señor Yacir como autor. ¿Qué significa, doctora, perdón, la libertad irrestricta? Significa que el imputado puede defenderse en absoluta libertad, como nosotros, puede ir por donde quiera, puede viajar si gusta, pero tiene que asumir su defensa ante la Fiscalía, con su abogado, como cualquier otra persona. ¿Su autoridad ordenó alguna medida sustitutiva? No, ninguna, porque solo había la concurrencia de un solo riesgo procesal. ¿Cuál era el riesgo? ¿Cuál era el riesgo? El 234.5, que es la aplicación de una salida alternativa anterior. Es decir, el señor, el 2014, había tenido una suspensión condicional del proceso por el delito de lesiones, de lesiones graves y leves, y bueno, es una suspensión que recién ha sido tratada su revocatoria. Es decir, el año 2020, se ha tratado su revocatoria. Entonces, no ha sido extinguida y sigue, y permanece, que es lo único que tiene como riesgo procesal. Por esa situación, no corresponde la aplicación de una medida cautelar. ¿La primera de estos tipos penales, ¿por qué es la organización criminal? ¿Eso se ha verificado o no? No, porque la organización, porque no se ha traído, no se ha traído elemento alguno, que acredite que este señor haya, sea siquiera el presidente de la asociación de, perdón, de la resistencia juvenil Cochala. Pues, debía haberse traído alguna prueba de que él era parte, o que era el jefe de la asociación, y que esta asociación esté conformada exclusivamente para cometer delitos, y para beneficiarse de esos delitos. La asociación criminal tiene como característica que sus miembros sean, que primero que sea permanente, es decir, que tenga carácter permanente. Segundo, que esta asociación sea realizada por personas que se especializan en delitos. Cada uno se especializa en algo, que estén bajo el control de una dirección o un jefe superior, y que tengan fines económicos. ¿La fiscalía no supo sustentar, argumentar la imputación contra el señor Yacir? ¿No ha presentado los delitos? No es que no supo sustentar. La fiscalía, son abogados respetables, son fiscales que tienen experiencia. Lo que yo creo es que, por la cantidad de delitos que se indilgó al señor Yacir, no hubo una fundamentación adecuada de sus elementos de prueba. ¿No? Entonces, eso es lo que considero. ¿Se apeló a la determinación de su autoridad? Se apeló a la determinación de mi autoridad, y serán mis superiores en grado quienes decidan si yo hice bien, o no apliqué conforme se debía la situación, o que mi criterio no es el mismo que el de ellos. ¿No se considera, jueza, pruebas, por ejemplo, testimonios de mujeres que han sido partidas por el de Cueca Amba, han sido partidas por el de la fiscalía? No, no, no. El caso es el de la fiscalía de acá. ¿Solamente de la pared? No. En el proceso, en todo esto, en todo que es ustedes, que es la prueba que se ha presentado por el Ministerio Público, no existe una sola declaración, un solo certificado médico que acredite que se hayan producido daños físicos a las personas o a los funcionarios de la Fiscalía Departamental. Es más, la misma Fiscalía Departamental trae certificado médico de dos funcionarios que acredita que están sin lesiones, que no tienen ninguna lesión. Entonces, los mismos funcionarios declaran que no han sido afectados en su integridad física. Entonces, el daño material, evidentemente, es un patrimonio cultural. El edificio de la Fiscalía Departamental está dentro del patrimonio cultural de la ciudad de Sucre. Evidentemente, hay un daño, pero no se ha acreditado que sea don Yacir el que haya hecho ese daño, porque no hay que olvidar que el límite de la pena es la culpabilidad. Entonces, cada uno tiene que ser juzgado conforme a lo que ha hecho, no conforme a lo que han hecho los demás. Entonces, ese ha sido más o menos el argumento principal de rechazar la concurrencia del artículo 233, número 1, probabilidad de autoría del imputado. Porque nadie, nadie ha dicho que lo ha visto ahí, que lo ha visto haciendo esto y otro. Se han traído fotografías, todo, donde no se puede apreciar en ningún momento que este señor esté haciendo algo de lo que se ha dicho, que esté destruyendo algo de la Fiscalía o que esté comandando algo. Simplemente, inclusive, el denunciante ha manifestado que se ha enterado que él sería de la Resistencia Juvenil Cochala por medios de prensa, ¿no? Entonces, no se me ha traído documentación, no se me ha traído pruebas de que, o declaraciones de que él pertenecería a esa asociación o a esa Resistencia Juvenil Cochala y peor de que sea el dirigente de esa asociación. Bueno, muchísimas gracias por la cobertura. Ha sido favorable para nosotros y pedir que la justicia deje de ser instrumentalizada para hacer persecuciones. Hay mujeres muy valerosas como la señora Eva Copa, como la señora Janine Áñez, que están sufriendo una persecución, ¿no? Y hay que levantar la voz por aquellos que no pueden pacíficamente porque es un derecho constitucional. ¿Está molerando sus derechos, Nacir? ¿Se encontró indicios en su caso? No, no, no. ¿Qué es lo que va a hacer después de esta apelación? ¿Y así te vas a quedar en la ciudad de Junta? ¿Qué vas a hacer? Nos vamos a defender en libertad. ¿Qué le dice el presidente Arce? ¿Qué le dice el presidente Arce? ¿Vámonos de Cochabamba? ¿Se va a quedar aquí en Sucre? ¿Qué le dice el presidente Arce? Que deje de instrumentalizar la justicia para realizar persecuciones indebidas, ¿no? Y que hay mujeres valerosas como bien lo hemos mencionado. Gracias.